Hoy ha clasificado al Bayern de Múnich y ha clasificado al Chelsea. Quedó afuera el Atlético de Madrid de Simeone. Bueno, lo del Bayern yo creo que sabíamos, ya está decidido. El Bayern de Múnich creo que es el equipo al que nadie quiere enfrentar en este sorteo que viene. Le ganó con facilidad al Lazio y bueno, va a esperar contra quien le toca. Y el Chelsea, superior al Atlético de Madrid. El Atlético, para mí esto ha sido un duro golpe a Simeone. Porque creo que esto va a ser el final de su estadía en Atlético. Creo que esto ha tirado bajo su proyecto y en general su sistema de juego, su estilo. ¿Algo que agregar sobre Champions? Yo creo que Simeone ha sido superado por un Chelsea muy bueno. A mí me ha gustado, me ha sorprendido. Y más que criticar a Simeone, que es un... Sí, le falta refrescar su táctica, su estrategia. Pero el Chelsea me ha sorprendido. El dinamismo con el que ataca, en bloque, como suben y bajan. Muy, muy agradable el juego del Chelsea. Que yo ahora ya lo veo como... Como ya con chapa de candidato. Como todos, mira. También. El Real Madrid. Candidato también. Sí, sí. Para mí, si tú me dices que el City es candidato, yo te digo, el Chelsea, ¿por qué no? Bueno, desde que yo creo que el City es bastante mejor que el Chelsea. Pero es tu opinión y la respeto. Tujer se acomoda a este tipo de equipos que no tienen figuras de excepción. O sea, al Tujer no le des a Mbappé, no le des a Neymar, no le des a Cavani, no le des a Ronaldo, no. Es un técnico utilitario. Exacto. Esa es la palabra. Qué bien juegan en bloque, ¿ah? Sí, sí. Tácticamente excepcional. A Pulisic lo tiene sentado. Y Pulisic, para mí, es una de las figuras del Chelsea. Y sin embargo, le da muy pocos minutos, no le da mayores alternativas. Tácticamente excepcional lo de Tujer. Porque utiliza un falso nueve y con línea de tres, que a ti tenías antes que verlo, ¿no? Sí, y aparte de una clase, maestra, cortita, disculpa, Edi, de cómo se debe marcar. Marcar no es tirar patada, marcar es ejercer presión. Y el Chelsea ha marcado muy bien a Cholo Simeone. Muy bien, clasificados a cuartos de final. Tres equipos ingleses. Está el Chelsea, está el Manchester City, está el Liverpool. Dos equipos de Alemania. Está el Bayern de Munich y está el Borussia Dortmund. Un equipo de Francia, Paris Saint-Germain. Un equipo de España, Real Madrid. Un equipo de Portugal, que es el Porto que ha dejado en el camino a la Juventus. ¿Cuándo es el sorteo? Buena pregunta. No tengo el dato acá a la mano. El viernes, el viernes. Debe ser pronto, claro. Este viernes es. Van a esperar que termine la Europa League. De acuerdo, los partidos de Europa League mañana están los clasificados para la siguiente etapa. Y el día viernes, en Nihon, en la sede de la UEFA, vamos a tener seguramente el sorteo de las parejas.